Y nos ponemos los lentes. Bien, entonces, tal como yo les había señalado ayer, que estuvimos viendo hartas cosas bien interesantes para ustedes que van a ser profesores, que están en procesos de práctica, respeto al menos a dos grandes tópicos. Uno que tenía que ver, ¿cierto?, con el por qué necesitábamos conocer, manejar el tema de los métodos de enseñanza de la lectura. Y veíamos entonces la necesidad profesional que nos asiste de tener un conocimiento acerca de, por ejemplo, lo que se nos plantea en el texto que ustedes están leyendo, las características de los métodos de marcha sintética, las características de los métodos de marcha analítica, y cómo ese conocimiento, que es un conocimiento profesional, les permite y les va a permitir a ustedes tomar decisiones, juzgar los materiales que tienen disponibles para trabajar. Tanto los materiales oficiales como aquellos textos escolares que llegan a las escuelas, como aquellos textos escolares que las escuelas, por ejemplo, los colegios particulares, deciden comprar. Porque no vamos a hablar solamente que esto nos sirve para trabajar con los textos ministeriales, sino que el que ustedes puedan establecer criterios de revisión, de análisis, les sirve para trabajar con cualquier tipo de material. Y entonces, ¿cierto?, este conocimiento profesional, que está a la base de cualquier profesor que trabaja particularmente en primero básico, donde el proceso es tan sensible, va a permitir que ustedes puedan, por ejemplo, seleccionar materiales de internet, o, ¿cierto?, crear, diseñar sus propios materiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el desarrollo posterior de la asignatura? Es que ustedes puedan crear esta secuencia para la enseñanza de una letra, y puedan ir mirando qué decisiones van a ir tomando en cada uno de los momentos que es a lo que me voy a referir más extenso en hoy día. Entonces, yo les planteaba ayer que no es abrazar a aquellos que son de marcha sintética, ¿cierto?, o abrazar, sino que también buscar cómo de los conjuntos de métodos que componen lo sintético y lo analítico, también, ¿cierto?, uno puede pensar en hacer algunas propuestas que vayan vinculando las cosas que nos parecen adecuadas de uno y otro. Y así es donde, de alguna forma, ¿cierto?, aparece este enfoque de tipo equilibrado que implica dos procesos. Un proceso que está esquematizado como top-down, es decir, partiendo desde arriba hacia abajo, top-arriba-down-abajo, y otro proceso que es bottom-up, ¿cierto?, que es desde abajo hacia arriba, es subiendo, bottom-up, es subiendo. Y eso implica que nosotros necesariamente debiéramos trabajar tanto desde la palabra, partiendo desde la palabra del texto, como la unidad de sentido mayor, porque esa es una unidad de sentido. Una letra no es una unidad de sentido. La palabra o el texto, o la palabra en un texto, es la unidad mayor, y desde la palabra, entonces, vamos haciendo progresivamente, ¿cierto?, un recorrido hasta llegar a, por ejemplo, síntesis fonémica, que es, mira cómo suena, mira cómo se escribe, ¿ya?, y para volver luego a la palabra, al texto. Y los, en el otro lado, está, ¿cierto?, los modelos bottom-up, que parten desde la unidad mínima, que tiene que ver con el sonido y su representación en una grafía, hasta llegar al texto. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que tú puedas trabajar equilibradamente desde, en ambos sentidos. Desde el texto a la unidad mínima, y desde la unidad mínima al texto. Entonces, no te quedas solamente, ¿cierto?, en aquello que revisábamos ayer, que era esta propuesta, al menos así en el texto del silabario, que era partir inmediatamente, vamos a usar la F, que es la misma que estábamos viendo ayer en el otro texto, que parte, ¿cierto?, desde la letra, con la síntesis silábica, si te fijas ahí están las sílabas alrededor con las letras, luego está la usada en síntesis silábica, en distintas posiciones, y luego venía, ¿cierto?, usada en algunos textos que son por sí mismos. Entonces yo te decía que aparece aquí Felisa toma café, y ahí se termina, ¿cierto?, el texto. Y luego dice Filomena dibujó y Felipe fuma la pipa, y no es que los tres, Felipe, Felisa y Filomena, estén en una situación común, y sean personajes de una lectura, sino que por sí mismas están esas oraciones, ¿cierto?, porque tienen verbo, estas oraciones donde se está usando una palabra que tiene la letra que estamos aprendiendo. Y entonces aparecía este análisis que hicimos ayer del Leo I, donde íbamos viendo que se combinan los dos enfoques, se parte desde el texto, se parte con un dispositivo que le va a permitir al niño leer y escribir, que en este caso es el cuento, con un conjunto de preguntas y luego el correo electrónico, y que remite, ¿cierto?, a otra cosa, que es el modelo comunicativo interactivo. Entonces, no quiero que se confundan. Una es el modelo que te dice cómo tú creas situaciones para el aula, y otra es el enfoque, ¿cierto?, con el que vas a enseñar la lectura. En este caso, un enfoque integrado con un modelo comunicativo interactivo dialogan aquí, pero absolutamente. Dialogan absolutamente. Por ejemplo, ¿cómo tú podrías eventualmente trabajar desde el modelo comunicativo interactivo? Piensa en lo que te estoy preguntando con este texto. ¿Te fijas lo difícil que es? O sea, creo toda una situación, pero este es mi recurso. Y estos son los ejercicios que están en este texto, que es un texto que, ojo, por muchos años se usó, y todavía hay colegios que lo siguen trabajando, el silabario hispanoamericano, y que recién, mira, acá en la página, en la página 60 y 57, aparecen unas lecturas. ¿Ya? Los pingüinos, el pan, la desobediencia, un par de cartas allí, qué sé yo, los países hispanoamericanos, pero ya no están en el sentido de trabajémoslo asociados a las letras, sino que son lecturas complementarias que uno podría tener a la mano para leer con los niños, o leérselas a los niños, etcétera. Entonces, piensa, piensa, ¿cómo tú harías? ¿Cómo trabajarías desde la lógica del modelo comunicativo interactivo con un texto que apela, ¿cierto? A marcha sintética, a un modelo situado en la destreza, en la destreza, en el reconocimiento visual, reconocimiento auditivo, síntesis fonémica, síntesis silabica. Esa es una posibilidad. ¿Te fijas lo difícil que podría llegar a ser, ¿cierto? Crear una situación para meter luego este texto porque en el colegio decidimos que este sería el texto o porque este es el texto que nos está llegando? Entonces, eso pone en valor la propuesta del Leo primero que puede ser perfectible y que tú puedes tener un montón de elementos de juicio para trabajarla, pero tiene una perspectiva que entiende que hay que crear una situación primero y esa situación, como yo te decía ayer, en un modelo de secuencia tiene su restricción. Entonces, aquí la María Sanfisca dice se necesita el de veras como señala el texto, claro, el de veras, el de verdad, la realidad, ¿ya? Muy bien. Y efectivamente, yo te decía, esto es un modelo secuenciado, no puede atender la contingencia de tu aula, pero sí te señala que cada vez que nosotros vamos a trabajar una nueva letra, en esta en esta parrilla de presentación de aparición de las letras, tú necesitas, ¿cierto?, hacer un trabajo previo y de ahí emerge esta letra que ayer vimos, la F, ¿cierto? Y entonces viene este trabajo de discriminación auditiva, de representación de la gracia, la caligrafiamos, pero rápidamente, si ustedes fijan, volvemos al texto y entremedio vamos siempre sosteniendo el desarrollo de la conciencia fonológica, lo vamos sosteniendo porque entremedio la actividad ocho era, mira, te presentamos una serie de dibujos, di cuál de estos tiene la cantidad de sonidos que están representados en estas barritas. Ahora, actividad nueve, mira, armemos una red semántica, entonces van sosteniendo también el desarrollo de estas subhabilidades, va sosteniendo el proceso lector y en ese sentido queda calza muy bien que digamos, claro, hay un modelo interactivo comunicativo pensado detrás del texto, leo primero, pero también hay un enfoque equilibrado, es decir, estamos trabajando del texto hacia la letra, pero también desde la letra hacia el texto, desde la unidad máxima a la unidad mínima, pero también lo estamos haciendo al inverso, ¿ya? y entonces cuando nosotros hablamos ahora de la enseñanza de una letra, esta tiene una lógica, sigue una secuencia, se establece un recorrido o un itinerario que es el apropiado para que podamos pasar por todos aquellos procesos que el niño necesita, que son tener que haya sentido primero, que haya un sentido, luego, ¿cierto? ver las formas de la letra, ¿ya? Si es que vas a trabajar lo caligráfico en términos de imprenta y manuscrita, la idea es que en el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, van a tener que enseñar las cuatro formas de la letra y contextualmente la realidad ustedes les dirá si la decisión del colegio donde están trabajando es trabajar solo mano imprenta, trabajar la zamba, solo trabajar manuscrita en los primeros años del ciclo escolar, es decir, al menos hasta aquí quinto básico hay colegios que dicen vamos a aceptar la manuscrita y luego cuando ya desde quinto para arriba empiezan a aparecer por ejemplo los profesores especialistas disciplinares, el profe lenguaje, el profe matemática, créanme que les da lo mismo, les da lo mismo, o sea, que escriban como escriban, con el lápiz que escriban, y muchas veces son detalles que son culturalmente pertinentes a los primeros años del ciclo de educación básica. Yo no sé si ustedes recuerdan que un profesor en enseñanza media les haya pedido manuscrita o manuimprenta, o lápiz rojo, hay cuestiones que son culturalmente súper relevantes en los primeros años de escolaridad, por ejemplo, el lápiz bicolor, ese lápiz que es rojo por un lado y azul por el otro, el uso de ese lápiz para marcar, por ejemplo, las mayúsculas iniciales con rojo, no sé si ustedes han visto eso o lo vivieron, en la práctica la profesora del colegio tiene todo con la fuente de manuscrita y la R y nosotros tenemos que hacer los PPT así, con la manuscrita y la R en rojo. Y la R en rojo, ¿viste? ¿cierto? Eso es exactamente lo que yo estoy señalando, esas son cuestiones culturales. ¿Cuáles son las decisiones que hay detrás de la profe? De repente, Nathalie, tú pregúntale, profesora, y usted, ¿por qué, así como cuando tengas coordinación con ella, ¿por qué usted privilegia que los niños escriban con caligrafía? De hecho, yo también tengo practicante, tengo una chiquilla de práctica profesional, la Javiera, que está en primero básico haciendo su práctica profesional y el profesor, que es un profesor joven, es un profesor bien joven, le ha pedido también que todos los materiales, los PPT, aparezcan con manuscritas. ¿Y cómo estás haciendo las manuscritas, Nathalie? ¿Con alguna tipografía especial en el computador? ¿Cómo lo hace? Sí, ella nos sugirió que descargáramos la tipografía ligada 2.0. Ligada 2.0, sí, porque de hecho la Javiera, mi estudiante, me lo mandó la otra vez, me dijo, profesora, pero yo estoy usando un sistema especial y cuando yo, en mi computador se ve así, pero cuando yo se lo mando a usted, se le cae la aplicación y yo lo veo en mano imprenta, porque ella lo convierte. Entonces, fíjate que es una decisión de que necesito de chupar mi computador, tengo el cable enredado. Ahí logré liberar el cable. Entonces, fíjate que son decisiones, entonces, que de alguna manera son propiciadas en ambientes escolares, en ambientes escolares que han tomado decisiones, han tomado decisiones. La decisión de hacer una letra con rojo, todas las mayúsculas, en algunos casos es los puntos, son decisiones que se sostienen cuando tú le encuentras sentido. ¿Por qué el profesor que llegó a quinto básico, que es profesor de enseñanza media y que está haciendo lenguaje? Recuerden que hoy día hay una tendencia, ¿cierto? A que cada vez profesores especialistas, ¿cierto? Bajen hasta cursos como quinto y sexto y evidentemente séptimo y octavo. Le importe poco si usas manuscrita, usas mano imprenta, que el rojo en las iniciales, que el subrayado, que la fecha arriba, que por ejemplo la profesora de mi hijo hace que ellos, es un muy mal ejemplo, hace por ejemplo que ellos tiren una línea roja en el cuaderno y aquí ella trabaja con la fecha, pero trabaja con dos tipos de concepto de fecha, la fecha corta y la fecha larga. Entonces, cuando les dice la línea roja, entonces tú tienes que tener el cuaderno preparado así, fíjate, siempre, aquí la asistente de aula lo hizo, pero fíjate, mira ya, esto dice las articulaciones, entonces dice, ya, la fecha, la línea roja tiene que estar siempre, fíjate que está siempre y aquí no pusimos la fecha, la fecha larga. ¿Qué implica la fecha larga? Que el niño tiene que escribir, tiene que escribir, ya no pone 12 del 5, sino que tiene que poner la fecha larga completa, entonces aquí pone, jueves 11 de marzo de 2021, tiene que escribir la fecha larga. Esa es una decisión, es una decisión que se puede sostener en la medida, en la medida que les decimos a los niños, mira, es súper importante, además porque estamos aprendiendo temporalidad, los meses, los días, y fíjate que los hace poner el día de la semana también, los días de la semana, o sea, esto nos sirve en la medida que entendemos que es súper importante poner allí el día en que estamos trabajando, porque además recuerda en qué día estoy, un montón de cosas, entonces llega un profe y dice, para mí esta cuestión, y los niños le preguntan, le dicen, tío, con lápiz rojo, con lápiz azul, y el profesor dice, con el que sea, tío, con letra imprenta, con letra manuscrita, con la que sea, entonces claro, ahí se produce en los estudiantes una suerte de paradoja, que es como, ya entonces, ahora soy libre y puedo hacer lo que quiera, y generalmente ese es el proceso que ustedes lo deben haber vivido, en que uno empieza a experimentar con la letra, y entonces empiezas a escribir en mano imprenta, y entre medio se te mete la manuscrita, y a medida que va, cierto, creciendo la necesidad de rapidez en la toma de apuntes, va haciendo que tú optes por una por otra, por ejemplo yo, yo que todo lo anoto, yo, aunque ustedes no lo crean, yo que preparo guiones de clase, no es que yo me pare aquí, cierto, todas las clases las preparo, me armo guiones, miren, todo lo que escribo, todo lo que escribo, para que no se me olvide nada, voy buscando ejemplos, digo ya, aquí por ejemplo tengo que mostrar este material, tengo reunión de práctica, reunión de invasión lectora, voy anotando todo, y para esta tarea a mí me sirve la manuscrita, no me sirve la mano imprenta porque yo quiero rapidez, quiero rapidez, entonces voy, en mi cuaderno, cierto, voy apuntando todo, desde los horarios en que tengo clases, para que nada falle, miren, yo uso de rojo, fíjate, más low, más low, qué cosas son importantes que yo recuerde en la clase, y me las voy poniendo con rojo, o les voy poniendo destacado, fíjate, o sea, son decisiones, son decisiones, y sobre todo en primero básico, cuando es el profil que tiene que tomarla, el profe decide muchas cosas, puede que las decida solo, puede que las decida con el colega paralelo, el del primero B y el del primero C, con el ciclo, con todos los profes que hacen clase en primero, segundo, segundo y cuarto, puede que las decida con el jefe de UTP, puede que las decida alguien por él, porque los colegios contratan capacitaciones externas, etcétera, son decisiones, y en la medida en que ustedes puedan argumentar decisiones, discutir decisiones y tomar decisiones, van a estar haciendo lo que le corresponde a un profesor o profesor, ya, construcción ahí de la identidad profesional del profesor de primero básico. Bien, entonces, vamos a ir ahora a la secuencia de enseñanza de una letra. Lo voy a abrir directamente desde aquí, para no ir al aula de nuevo. Acá está. Entonces, fíjate que aquí, con el permiso de ustedes, los voy a poner allá abajo, ahí, ya, fíjate que aquí necesito se vea más grande. Ahí me quedó. Déjeme un minuto, déjeme un minuto para, es que no me gusta cómo perderles de vista, a ver, ahí, pero quiero poner la presentación también. Ya, entonces ahora los vuelvo a visibilizar. están poquitos hoy día en clase que me caen todos aquí en la huincha que estoy instalando aquí abajo. Y se me cerró de nuevo el... Ya, vamos a intentarlo una vez más. Ahí. No me gusta sentirme hablando sola, entonces quiero quiero ver aunque sean sus nombres, ahí la foto de la Javiera, la foto de la Noemí mirando el crepúsculo y el Cristóbal con su rulito. ¿Ya? Los demás pongan fotos, déjenme ver sus fotos, aunque sea la mascota, pongan sus fotos para las próximas clases. No se pone fotos. ¿Ah? No se pone fotos. ¿En serio? Sí, sí, de verdad. Así de igual se hace. Ya, después les voy a hacer un cursillo de cómo se pone la foto. Se busquen una foto bonita en sus computadores o que tengan en los celulares y se la mandan por WhatsApp, hay varias cosas ahí que pueden hacer. ¿Ya? Entonces tenemos la enseñanza del código. Mira cuál es la ruta. Primero, esto lo pongo como una referencia curricular porque fíjate que lo juega de primero básico en el eje de escritura te están diciendo que hay que escribir con los niños, además de los de lectura que te están diciendo que hay que leer con ellos, hacer lectura conjunta, lectura compartida, interrogación de texto, etc. Ya me lo voy a saltar esto para que lleguemos aquí, a las fases de la enseñanza de una letra. Esta es una ruta posible. Esta es una ruta posible. Fíjate que esta ruta posible parte de la contextualización de la enseñanza. Tú ya entendiste perfecto a qué me refiero yo cuando digo contextualización de la enseñanza. Lo discutimos la semana pasada cuando partimos viendo modelo interactivo comunicativo y yo te daba este ejemplo del eclipse. Entonces tú llegas a la sala y una niña te pregunta profesora va a haber el eclipse ¿cierto? Remontémonos al año 2019 que fue el eclipse. Profesora ¿va a haber el eclipse? Entonces uno dice sí imagínate que alguien dice ¿por qué pasará esto del eclipse? Entonces tú profesor profesora sí está atento al diálogo exquisito que te van generando los niños dice ya pues a ver tengo dos alternativas o le doy la respuesta y la escuchó a quien le interesó o busco allí ¿cierto? veo que allí hay una posibilidad de conversar con los niños y las niñas cuando te dicen el niño viene el calendario de vacunas ¿cierto? y yo les tengo que decir que a nosotros nos toca vacunarnos la segunda semana de mayo la vacuna de la influenza que es parte del calendario entonces los niños dicen pero a mí me da miedo vacunarme o nos van a venir a vacunar en el colegio entonces ya tú aprovechaste allí ¿cierto? el espacio que te están dando ellos recuerda que ellos tienen que ser protagonistas pero tú eres el articulador te están dando el espacio para que tú digas a ver ¿alguien le tiene miedo aquí a las vacunas? ¿y por qué le tenemos miedo a las vacunas si las vacunas son algo tan beneficioso? ¿por qué son beneficiosos? e inicias una situación que hace que ellos hablen que te digan que te diga alguno mi mamá no me va a vacunar cosas de ese estilo va generando situación o bien tienes esta otra propuesta que es usar una lectura para generar una situación que contextualice la enseñanza vamos a fijarnos solamente en vamos a hacer una lectura horizontal de los cajones hacia el lado y luego vamos a mirar ¿cierto? esta la flecha esta que los está uniendo no es una flecha precisamente y abajo hay otras palabras pero miremos rápido luego viene la presentación de las formas gráficas de la letra ¿cómo es una letra? en sus mayúsculas y en sus minúsculas en la manufrenta y en la manufrenta luego viene el reconocimiento visual de la letra mira cómo es mira cómo es luego viene el reconocimiento auditivo de la letra mira cómo suena ¿ya? luego la caligrafiamos es decir la usamos en la escritura y luego cierras con nuevamente la lectura y la escritura que son las dos las grandes habilidades que están a la base de la enseñanza del lenguaje y la comunicación entonces contextualizamos presentamos las formas gráficas de la letra hacemos reconocimiento visual aquí yo te voy a recordar varios materiales que habían en el organito para esto reconocimiento auditivo recuerda que Leo primero decía ayer ¿cómo suena? y yo te decía hacemos con los niños es como si estuviéramos apagando una vela el aire tiene que sonar nosotros decimos felicidades felicidades en realidad no hay mayor problema pero cuando te toquen ciertas otras letras como la G entonces ¿cómo es el sonido suave? ¿cómo es el sonido fuerte? fíjate que distinto es entonces nosotros decimos gato gato pero también decimos cierto gimnasia gimnasio mira como suena ya entonces claro hacemos este reconocimiento auditivo de la letra que con algunas con las vocales la A la E no hay problema pero hay otra y de pronto está la H y la H ¿cómo hacemos reconocimiento auditivo de la letra si la letra no suena? ya entonces ahí algunos profesores se valen de de alguna estrategia como decir aparece la H entonces ¿qué hacemos? ya no suena esta no suena pero ojo que cuando le enseñamos el dígrafo y se junta ¿cierto? esta es como como esas personas así que se potencian cuando están con otros cuando se junta con la C suena y esta que era muda de pronto sacó la voz entonces hay hartas cosas allí que tú puedes ir trabajando y que evidentemente si tú te fijas mira todo lo que está ¿cierto? entre la contextualización y la escritura es lo que te permite hacer la secuencia completa iniciamos desde un texto bajamos a la enseñanza de la letra y volvemos al texto justo lo que viste ayer con el Leo I iniciamos desde un texto bajamos a la letra volvemos al texto ¿ya? esto me lo voy a saltar porque hay unos ejemplos ¿ya? vamos a hacer una una ejemplificación de cada una de las fases y súper atentos aquí porque les va a tocar a ustedes hacer lo mismo después ¿ya? plantear una situación que motive a los estudiantes a aprender la letra no necesito explicarles qué es ejemplo dice niños recuerdan ¿cierto? recuerdan cuando para la producción de unos afises que hicimos revisamos la letra me parece que es importante que la practiquemos un poco más para que no olvidemos cómo escribirla y cómo leerla en situaciones por ejemplo cuando tengamos que hacer las invitaciones que tenemos que hacer para la actividad para la misma actividad para la que hicimos los afis ¿ya? entonces partes de una situación que se había generado en la sala de clases que ya la vas a ver cuál era ¿cierto? que los niños habían realizado unos afiches para una situación en específico y la profesora aprovecha esa situación para seguir trabajando sobre la letra porque la vamos a seguir ocupando entonces moviliza conocimiento previo y le dice a ver vamos a recordar palabras pero no cualquier palabra vamos a recordar las palabras que tenían que ver con el tema sobre el cual hicimos los afiches entonces fíjate que aparece aquí una suerte de red semántica donde está el concepto patrimonio al medio y arriba está pintura pescador porteño puerto ¿ya? de todas las muchas palabras que se vinculaban con patrimonio recordemos aquellas que tenían ¿cierto? una alineación entonces recoges esas palabras ¿ya? y luego viene va a la presentación de las formas gráficas de la letra ¿estás moviendo? voy a tener que achicar los números porque si no quiero que vean bien ¿ya? presentación de las formas gráficas de la letra todas las posibilidades que tú encuentres utilizar texturas primero ¿cómo son? fíjate que en el cartelito rojo están las formas mayúsculas y minúsculas de la manuprensa y la manuscrita luego estas mismas formas están modeladas con plastilina puedes usar cualquier otro recurso puedes usar estas masitas que se hacen de agua con sal agua no, no es agua con sal harina con agua ¿cierto? que genera una masquita así como que te permite modelarla y que después se seca ¿ya? o sea infinita cantidad de posibilidades para que ellos la hagan ¿ya? no sé que con algún con algún otro material con goma eva no sé etc ya entonces haces la presentación gráfica mira acá está con lija con lija ¿ya? y a los niños no les pasa nada al contrario una sensación agradable entonces van haciendo el recorrido del trazado de la grafía y como la lija ¿cierto? genera esta aspereza eso contribuye a que se fije como en la memoria la memoria kinestésica del niño aquí fíjate que hay un niño que la está ya no está solita en la pura silueta sino que está sobre un cartoncito y luego actividades como la caja de sémola que puede tener harina todas las arena harina con todas las posibilidades que ustedes quieran se usa no la harina y más la sémola porque la sémola son puras pelotitas chiquititas entonces también eso genera una sensación distinta en la yema de los dedos de los niños la hacemos en el aire la hacemos grande la hacemos chiquitita en el aire la hacemos sobre la espalda de un compañero cierto etcétera utilizar texturas con el fin de que los estudiantes vean y sientan la forma de la letra en sus cuatro representaciones gráficas vemos y tocamos diciendo a su vez el sonido hay una relación ahí entre la memoria de la correspondencia entre grafé y fonema entonces decimos estamos dibujándola todo este proceso hay que trabajarlo con los niños sobre todo cuando aparecen estas letras de menos frecuencia recuerda ayer que yo te decía que las vamos enseñando por frecuencia entonces cuando aparece por ejemplo estoy pensando en la j ya en la j piensa que es más mucho más posible que un niño se encuentre con una con una con una con una que con una j ya o cuando aparece no sé por ejemplo la y ya la y que además tiene sintácticamente tiene dos funciones una es como conjunción por sí misma y pero también está integrada a las palabras y tiene otro sonido que es ya entonces cuando aparece esto parece súper fácil hacerlo con la pero con otras letras cierto evidentemente se va complejizando un poquito más pero esto es una parte entretenida de la enseñanza de la letra luego fíjate dice reconocimiento visual de la letra cuál es una P que está bien ella entonces fíjate que ahí los niños les mostramos un montón de que están unas para allá otras para acá unas para arriba otras para abajo y el niño tiene que encerrar aquellas que corresponden con el modelo que es el de una Tengo un comentario aquí en este a ver Profe cuáles eran las cuatro formas gráficas estas que están acá muy buena pregunta esta la mayúscula la minúscula en imprenta y la mayúscula y la minúscula en manuscrita ya les enseñamos las cuatro lo que hace Leo primero es que le enseña las formas solamente en manu manu imprenta entonces si tú te acuerdas aquí te lo voy a mostrar con esta misma letra no sé dónde están a ver ya ahí fíjate que trabaja solo con la forma en 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 imprenta ya y el el silabario ¿dónde se me fue? no pelamos tanto que se me escondió aquí está y el silabario hace lo mismo pero incorpora mira mira acá Profe es que está transmitiendo el PPD ah ahí la veo ya ahí sí lo que pasa es que lo sobrepuse fíjate que aquí está el alfabeto en las cuatro formas mira lo trae al final mira esta es la contratapa y trae las cuatro formas de la letra entonces te voy a mostrar la A fíjate que está la mayúscula y la minúscula en imprenta y en manuscrita mira la A que eligen a ver cómo les muestro es no es la script que yo les mostré ayer sino es la otra A que es la serifa con serifa que es la que tiene una guatita esa es la A que enseñan acá y fíjate que acá está dice silabario pero abajo está usando la manuscrita ya entonces si nosotros vamos a incorporar las cuatro formas de la letra ya eran esas que te acabo de mostrar entonces vamos a reconocimiento discriminación visual entonces por ejemplo el semestre pasado que hablamos tanto a partir del organito que a mí me gusta mucho porque a mí personalmente me ha servido harto el organito había un ejercicio en el organito donde habían puras B y D metidas B y D B y D entonces el niño tenía que encerrar cierto con un color las que eran B y con otro las D porque ojo son igualitas solo que una mira para un lado y otra mira para otro y los niños pueden aprenderlas pero siguen leyendo cuando son minúsculas porque cuando son mayúsculas cambian cambian cierto una tiene dos cuatitas y la otra tiene una sola entonces es fácil para ello distinguirlas pero tiene que ver con que hay que trabajar fuertemente el reconocimiento visual de la letra sobre todo por ejemplo cuando tienes letras que son parecidas como la Q y la G que ambas bajan solo que aquí bajo y subo y acá solo bajo y le pongo cierto la M con la N ya la E con la L cuando los niños las hacen del mismo tamaño entonces tienes que hacer cierto tienes que permitirle que vea que la E tiene una altura y que la L tiene otra o cuando los niños hacen la T por ejemplo que a veces la hacen abierta como una L y le ponen después el palito entonces a veces se les olvida ponerle el palito y queda como una L entonces todo eso hay que trabajarlo luego reconocimiento auditivo de la letra hay una variedad de ejercicios para hacer esto ustedes tienen muchos en su en su batería de conciencia fonológica yo te muestro una imagen y dime con cuál empieza twister siládico cierto tengo una ruleta y te toca decir la sílaba inicial de la imagen que te estoy mostrando que son puras imágenes o yo le pongo lupa y me tienes que decir cierto si está al comienzo o está al final o está al medio todas las actividades que ustedes ya conocen y que sirven para reforzar el reconocimiento auditivo de la letra con la generalmente no hay problema con la tampoco pero yo te decía que con la hay algunas dificultades que hay que trabajarlas afianzarlas muy fuertemente acá por ejemplo con ejercicios que ustedes conocen pinta las imágenes de las palabras que llevan letra ya entonces esta lleva esta no esta tampoco esta sí y además pinto la sílaba donde está el sonido pintaría esta y aquí tengo que pintar esta otra solo trabajo fonológico y luego viene la caligrafía y aquí yo quiero que pongas mucha atención porque esta secuencia a partir de aquí se sostiene hasta el final que es la escritura que es lo maravilloso de este ejemplo que yo les estoy mostrando esta se sostiene hasta el final entonces practicamos la caligrafía en letra en sílaba en palabra y en frase en manuscrita minúscula y mayúscula ya entonces fíjate que parte de la parte graciando la P luego está con los puntitos y luego le quitamos el apoyo que es exactamente lo mismo que hace cierto el texto el leo primero que lo estoy mostrando ahí en la cámara ya entonces está la P y luego además la P tiene el apoyo de la dirección hacia donde va el trazo y luego le vamos quitando progresivamente los apoyos y luego caligrafiamos la sílaba hacemos la misma secuencia la sílaba con puntitos y luego le quitamos el apoyo y le dejamos solamente el punto de inicio fíjate que luego aparece una palabra al tiro puerto puerto y luego esa palabra se integra en una frase los botes del puerto ya los botes del puerto no nos quedamos caligrafiando palabras aisladas y es lo mismo que de alguna forma cierto tú puedes encontrar aquí en el leo primero que yo te mostraba que estaba el ejercicio voy a agrandar aquí para ver estaba ese ejercicio pero mira inmediatamente a la vuelta el niño tiene que caligrafiar la palabra picaflor y fíjate que picaflor está ahí al inicio de la lección y además antes han leído una lectura que se llama el pintor de pajaritos y han trabajado una actividad como esta que es de comprensión lectora cierto que es un cuento de Dios que había pintado a los pajaritos cierto y a cada uno le dio colores entonces si se pinta a los pajaritos tal como Dios los pintó luego a que se asemeja al color de un picaflor porque el picaflor es como el que llegó último cierto a esta a esta sesión de pintura que estaba haciendo Dios entonces lo pintó de múltiples colores con todos los restitos que le quedaban ese es en el fondo la historia y como estaban los tarros al llegar cuando llegó el picaflor y fíjate que aparece entonces en ese contexto y la escritura de la tiene que ver con el contexto no es una palabra aislada no es que de donde salió picaflor viene de ahí lo mismo acá porque fíjate cómo sigue la secuencia mira fíjate que va nuevamente iniciando pero ahora con mayúsculas porque tiene un sentido porque vamos a escribir un nombre propio y ustedes saben que los nombres propios hay que decirle a los niños que se escriben con mayúsculas en tanto cierto regla ortográfica entonces fíjate que aquí nuevamente hacemos el mismo ejercicio pape pipo pu pedro fiesta de san pedro fiesta de san y el niño completa pedro fíjate recuerda llévate en la memoria puerto y pedro ya mira volvemos a lectura ya hicimos todo este trayecto de la letra volvemos a lectura y mira cómo sigue la situación leer palabras en un texto que tengan las letras que se está trabajando la lectura de este texto debe tener sentido para que te lo vuelvo a decir cierto ejemplo leer la comunicación que recibirán los padres sobre la feria que están preparando leer las palabras y seleccionar individualmente la imagen que represente la palabra entonces esto está en el contexto en que en el colegio se van a celebrar cierto se va a hacer una suerte de feria a propósito de San Pedro que es parte cierto de las tradiciones de la gente que vive en el puerto entonces a este curso le ha tocado tener un stand e hicieron una ficha recuerda que esta situación partió cuando la profesora le decía ¿se acuerdan que en el afiche pusimos hartas palabras ¿se acuerdan cuáles eran? entonces hablábamos de patrimonio hablábamos de pescadores hablábamos de puertos y no me acuerdo cuál era la otra palabra entonces mira aquí está dice el día del patrimonio se celebra el año 2000 en Chile esta es la comunicación que les mandaron a los padres en el puerto las actividades que se realizan son muy diversas los museos de la ciudad abren sus puertas se realizan recorridos por las calles se preparan visitas guiadas este año con el fin de participar en este día la escuela ha decidido hacer una feria abierta a la comunidad en ella los estudiantes nos contarán sobre las riquezas de Valparaíso ahí está el stand la fiesta y a este curso le ha tocado la fiesta de San Pedro la fiesta de San Pedro la labor de los pescadores los animales que podemos encontrar en nuestro mar entre otros los invitamos a participar con su familia saluda cordialmente la dirección de la escuela y fíjate que hay apoyo de imágenes acá mira está San Pedro cierto ahí está la Virgen están los pescadores hay imágenes que son como características de esta fecha y entonces hay un contexto y ese contexto dice patrimonio dice pescadores dice puerto dice San Pedro y entonces escribimos y entonces tú dices pero como si los niños no saben escribir pero mira mira como tú les vas dando contexto para que ellos puedan usar palabras que tienen la letra que estamos estudiando entonces dice escribir las palabras que faltan en un texto esto es lo que se llama tipo close y yo les presento un texto al que le he quitado algunas palabras y espero que ellos puedan cierto hacer dos cosas primero en este caso usar la palabra con la pero también poder entender que cuáles palabras hacen sentido para completar cierto la idea entonces dice ejemplo presentar volantes incompletos para entregarle a las personas al llegar a la fe ya niños vamos a hacer volantes cierto entre todos yo voy a escribirlos en mi computador y voy a imprimirlos y ustedes van a completarlos y los vamos a repartir a la entrada del colegio para que vengan a visitar nuestro estado para completarlo el profesor le pasará a cada estudiante uno de los volantes y lo leerán por falta el profesor lo lee al llegar a los espacios incompletos el profesor mostrará una imagen y los estudiantes deberán escribir a qué se refieren ya ven a visitar el stand de la fiesta de San Pedro y recuerda que lo caligrafiaron antes ya y si no lo recuerdan ya con qué letra cómo empezaba con la era mayúscula o minúscula era mayúscula ¿por qué era mayúscula? porque era un nombre ya y los nombres se escriben con mayúscula ya alguien no recuerda porque tiene entremedio un fonograma que es la ya vamos a escribirlo aquí o busquémoslo en nuestro cuaderno de caligrafía y traspasémoslo acá aquí podrás conocer de qué se trata ¿cierto? la fiesta de los y mira la imagen pescadores fíjate que está la imagen permitiéndole rellenar el espacio ya ¿alguien recordaba cómo se escribe pescadores? escribámoslo acá vamos a nuestro muro de palabras recuerda que al principio hicimos un ejercicio donde pusimos patrimonio pusimos palabras al lado ya copiémoslo acá ya que los pescadores de nuestro huerto celebran todos los años en el puesto pese a que en otro lado se usó la palabra stand ya como el anglicismo en nuestro puesto siete te esperamos y fíjate y fíjate entonces que hay una secuencia ahora voy donde están ustedes dejar de compartir entonces fíjense ustedes que hay una secuencia completa está la secuencia completa ¿ya? y esa secuencia está metida dentro de un tema en el que estamos participando todos porque tenemos que tener un puesto un stand o como lo quieran llamar ¿cierto? y en ese puesto vamos a mostrar la fiesta de San Pedro y nos hemos preparado y al alero de ese contexto es que apareció la enseñanza de la letra que había aparecido previamente pero aquí le mostramos la necesidad de seguirla trabajando ¿queda claro cómo funciona ¿cierto? en la secuencia Dígame Yo tengo una duda los fonogramas porque con la profe Jocelyn también estamos trabajando con esta actividad entonces yo tengo una duda en qué momento a los niños se les enseña el tiro al fonograma desde el momento en que uno le presenta la letra ¿no? ¿no es cierto? sería como raro lo enseñan después lo enseñan después después que ellos tienen como sí pues de hecho mira de hecho ayer es algo que yo lo señalé ayer cuando nosotros miramos la guía didáctica docente de de del Leo I pero fíjate que incluso la C ¿cierto? aparece aparecía en la lección 33 y en la 70 y tantos aparecía con la E y con la I que es el otro sonido entonces generalmente ¿cierto? los fonogramas se enseñan posteriormente ahora puede que tú tengas un grupo extraordinario de niños donde te dé el espacio para decirle ya mire ¿qué pasa si le ponemos una I al lado y no decimos ahora entonces pala sino que decimos plata plata decimos pluto ya decimos completo puede que las circunstancias contextuales te lo permitan pero generalmente ¿cierto? se van integrando después se van integrando después cuando tú vas viendo otras configuraciones de sílabas porque la mayoría de los ejercicios con los que uno trabaja al principio son con sílabas directas ni siquiera con sílabas inversas ¿ya? que es que implica que el niño esté súper atento porque yo le digo ma ¿ya? le digo ma-me-mi-mo-mu pero después le digo am em in om un entonces le digo ambulancia entonces el niño tiende a leer la sílaba poniendo la M en primer lugar y tú tienes que hacer que él se dé cuenta que la sílaba es posible armarla al revés ¿ya? y eso es progresivo entonces claro hay fonogramas que son más difíciles sobre todo los que tienen r porque el sistema de desarrollo fonológico del niño ¿cierto? está todavía en proceso y la r es la de las últimas que el niño logra articular es muy común mi estudiante en práctica me reportan este problema y me dice si es que el niño dice por ejemplo a ver cartera cartera todavía no le sale bien la ya le digo ya ahí queda tiene nueve no pues ya debería haberlo logrado a los seis años claro todavía los niños están logrando el punto de articulación de la más difícil que es la vibrante simple y múltiple la r r r o r que es difícil para ellos entonces sí el tema de los fonogramas generalmente se tira a posteriores al menos que tú tengas un escenario muy propicio para que tú hagas esto y si le ponemos una l al lado pero por ejemplo cuando tú dices tractor eso es difícil tractor porque además ¿cierto? no es solo la tr r sino que termina con un sonido trac ahí hay una sílaba trac tor ya entonces claro dígame ya pero en este caso claro lo entiendo que pero qué pasa si un niño descubre un fonograma por ejemplo yo tengo una actividad se lo celebramos y se lo enseñamos al tiro sí ya por lo menos a ese niño que le quede claro ¿cierto? lo favorecemos inmediatamente sería sería súper triste decirle espérate que eso viene en la lección 260.000 ¿ya? siéntate a esperar la lección no lo favorecemos inmediatamente al tiro y era lo que yo te decía porque los niños dicen eclipse ah pero ya conocen la EPO la traen la la saben entonces lo que tú haces es decir ya entonces escribamos la hora y escribamos la así con manuscrita escribamos la con manuprenta veamos si si la lo que estamos escribiendo parte diciendo eclipse entonces es con mayúscula lo favorece totalmente totalmente no lo dejas ahí colgado porque hay niños que avanzan súper rápido además y vas a tener niños que llegan a primero básico leyendo ¿ya? entonces ¿qué hago? lo meto lo meto a ese niño en el en el estante hasta que lleguemos al nivel donde está no voy generando para él otras situaciones le pido que que sea mi ayudante lo pongo cierto a trabajar todas las cosas que a ustedes se les puedan ocurrir que se pueda hacer con un niño lector que si no se va a estar muriendo en vida mientras usted está enseñando las vocales les pasa busca tu libro trae tu libro lo tienes leyendo eso eso pero claro hay fonogramas que son más complejos hay niños para los cuales es súper complejo sobre todo los niños que tienen dificultades de lenguaje cierto dificultades de lenguaje entonces les digo ayer una estudiante en práctica me decía profe es que yo tengo una estudiante no le sale la ruta no le sale entonces dice Pedro Pedro no le sale entonces ya entonces ¿qué alternativas tenemos? ya antes de determinar si a los nueve años no ha logrado el punto de articulación hagamos ejercicios con ella entonces dígamosle ya mira ponte la mano aquí ve como suena mira lo que está ahí sonando son tus cuerdas vocales que están vibrando con el paso del tiempo entonces hagamos un ejercicio y tú sobre exagera entonces mírate mírate cómo suena mira tu boca fíjate que se están moviendo tus labios haces todo un trabajo antes de decir no, tiene problemas de lenguaje que no vea un fonaudiólogo porque yo no puedo ¿ya? y la J ¿ya? con cosas como por ejemplo taxi los niños tienen a hacerlo como T dicen taxi 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 ¿ya? o dicen pizza pizza ¿ya? con la X pasa mus excelente excelente ¿ya? fíjate que no es excelente es excelente y se van quedando se van quedando ¿cierto? esa se van posilizando esas formas de de hacer las los fonemas y si tú no les prestas atención y no lo corriges y le dicen mira es ec ec mira cómo tiene que sonar ec excelente y no es excelente excelente ¿ya? fíjate cómo suena no es hábitat es hábitat mira mira que sutil es la distinción hábitat hábitat y la gente escribe entonces hábitat y es hábitat con T y la gente lo sube con D ¿ya? todas esas cosas son fonológicas y hay que trabajarlas no solamente con los fonogramas sino que cuando están esas letras en posición final como las hábitat la gente dice hábitat y es hábitat ¿ya? eso hay que trabajar lo dime pero ahí nos perjudicó la AFP porque la AFP se escribe con la otra letra entonces ahí la gente yo creo que visualmente como tiene grabada la AFP lo comercial y tanta tele lo escribe de esa forma ¿estoy segura? sí AFP sí sí totalmente la gente dice es que estoy colapsada colapsada colapsé entonces yo siempre bromeo con eso así como colapsé ya colapsé y claro fíjate que cambian por una C colapsé ya estoy colapsada entonces claro a los niños hay que prestarle mucha atención en el plano fonológico no es solamente que yo te decía mira hagamos ya y listo y tú das por le pones un checklist al sonido sino que cómo suena con otra cómo suena con otra ya es por ejemplo la F en nuestro idioma generalmente aparece en posición inicial en posición inicial de sílaba ya pero ¿se les ocurre algún ejemplo donde aparezca en posición final? palabras que terminen con F parece que no hay parece que no hay en nuestro idioma al menos solo se me vienen a la mente ejemplos con posición inicial de sílaba o sílaba intermedia pero con la F en posición inicial de sílaba pero hay otras que no hay otras que son hay que prestarles atención hay que hacer que los niños las escuchen y se escuchen ya mis estimados siendo la 1.30 ¿cierto? les dejo cualquier consulta que ustedes tengan antes de la evaluación me las hacen saber yo voy a de aquí al viernes voy a publicar los horarios siempre vamos a tener un horario AM y un horario PM sobre todo ustedes que tienen las clases partidas tienen una hora el miércoles una hora el martes y una hora el miércoles les voy a dejar dos horarios para quienes puedan no sé pues tomarlos por ejemplo el miércoles o el martes y puedan seguir disponiendo de tres horas y media para hacer el control de lectura o con calma lo hagan en la noche ¿ok? y el fin de semana voy a estar subiendo las notas para que estén atentos también ahí de la cátedra ya profe gracias un abrazo muchas gracias profe chao